Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo una receta de brochetas de carne de res. Les invito para que me acompañen a cocinar. Estoy aquí en la cocina de mi familia. Mi hijo Luis está apoyándome en la cocina y también mi amiguita y los niños. Vamos a iniciar cortando la carne en trocitos. Y empezamos agregándole la salsa, el jugo Maggi, salsa inglesa, el sazonador para carnes, sal, pimienta, ajos en polvo, el jugo de dos naranjas agrias y dejaremos marinar un rato mientras remojaremos los palillos en agua fría para que no se quemen. Al asar las brochetas al carbón. Vamos a cortar las chiles, pimientos morrón y los tomates salades y la cebolla. Comenzaremos poniendo un trozo de carne y unos pedacitos de chile, pimiento y también pedazos de tomate. Iremos así formando las brochetas con los ingredientes. Vamos colocando un pedazo de chile, un pedazo de pimiento y así vamos a ir colocando nuestras brochetas. Así las estamos formando para que vayan quedando, para que posteriormente las llevemos al asador. Mientras mi hijo prepara la fogata, aquí ya está al punto, empieza a colocar para que vayan cocinándose a fuego lento. Así van quedando esta rica receta. El día de hoy también les preparé un espagueti y unas carnes molidas. Para acompañar nuestras brochetas, amiguitos. Mira, así que bien se ven. Aquí tenemos ya nuestra carne molida también que preparé para acompañarlo. Y un espagueti. También estoy cocinando un postre de dulce de camote. Mientras, mientras mi hijo se encarga de asar las brochetas, aquí van quedando así doraditas. Ya le está dando vuelta para que vayan cocinándose poco a poco. Mientras, seguimos con la receta, amigos. Miren, así se van cocinando poco a poco. Y estamos colocando también las otras, alternándolas para que vayan quedando en medio las que ya están un poco cocidas. Amigos, pues ya estamos terminando. Yo les invito para que se suscriban a mi canal, amigos. Mientras yo les voy sirviendo a todos mis amiguitos un poco de espagueti con estas brochetas que así fueron quedando. Mira qué delicioso nos quedó esta rica receta, amigos. Me despido de ustedes y nos estamos viendo para la próxima receta. Les invito también a suscribirse, compartir y dar like. Hasta luego, amigos. Nos vemos.